...del feliz resultado de hoy, voy a pasar por alto esa desagradable reacción... ...en marcha, Huey. No se va a llevar al burro, ¿qué ha hecho? Yo no hice nada, señor. Los niños han decidido entre ellos mismos. ¿Decidido qué? ¿De qué hablan? Aquí estás, querida. No, mi Crisí. ¡Vale! ¡Crisí! 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 Y bien, dime, ¿cuál es tu nombre, pequeña? ¡Crisí! No seas tímida, querida, como te llamo. Siéntate derecha y dime tu nombre. ¡Crisí! ¡Papá! 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 Aquí estás, abrázame, mi pequeña. Pero... pero... entonces... ¿Quién? Evangely... me llamo Evangely. Gracias.